Doña Dixiana, gusto saludarla, bienvenida. Y bueno, cuéntele a los amigos y amigas televidentes quién es Doña Dixiana O'Connor. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿quién es Dixiana O'Connor? Es una mujer con metas, con aspiraciones, igual que todas las demás, que llora, ríe y sufre como todas las demás, ¿verdad? Pero que me mueve una sensibilidad social y una sensibilidad 100% humanista a estar hoy postulada como candidata a diputada, ¿verdad? Por el Partido Justicia Social Costarricense. ¿Por qué una aspiración, una vez más, una aspiración a ser diputada? Bien, Johan, desde el 2006 fue mi primera postulación como candidata a diputada justamente porque trabajaba con mujeres agredidas, un proyecto que tuvimos en el 2006 con mujeres agredidas del INAMO, a las cuales hubo que sacarlas de esos albergues donde ellas estaban sufriendo, ¿verdad? Como una privación de libertad. Y eso me motivó en aquel momento a sacarlas de ahí, ¿verdad? Con capacitaciones y todo que trabajamos en comunicación con IMAS y el INAMO. Y a mí me decían en aquel momento, doña Dixiana, a usted le gusta mucho ayudar a las demás personas. ¿Por qué no usted ostentar por un cargo de esa naturaleza para que usted desde la Asamblea Legislativa pueda impulsar proyectos y ayudarlas un poco más? Este, y no es solamente encerrándonos a las mujeres agredidas o jefas de hogar. Como educadora, ¿verdad?, que son 23 años de trabajar en el Ministerio de Educación, me ha tocado ver las necesidades en las familias de muchos de mis estudiantes, la pobreza extrema, jóvenes que han llegado al colegio, ¿verdad?, sin desayunar y a veces sin almorzar. Entonces, ahorita en este momento, todos sabemos, pero es un secreto, que hay una brecha muy grande, una desigualdad, ¿verdad? Y aún más preocupante saber que el presupuesto para educación para este año se redujo en becas y en infraestructura y en alimentación, cosa que es más preocupante, aunque los diputados no le hayan dado la importancia a engrosar más bien el presupuesto de la educación, que es el pilar, ¿verdad?, de los costarricenses, de todas las demás especialidades. Doña Dixana, yo la recuerdo a usted hace cuatro años como aspirante a una diputación por el PAC. Cuatro años después está por Justicia Social Costarricense. ¿Por qué el cambio? Bien, este, generalmente hay ciclos, Johan, que cumplimos nosotros en la vida, ¿verdad? Se cierran ciclos a veces con una pareja, con un trabajo o en una casa o un partido, qué sé yo, ¿verdad?, ciclos que se van cerrando. Y, bueno, hubo un ciclo militesides para el PAC desde sus inicios. Y hace como año y medio, este, bueno, se me invitó a participar con el Partido Justicia Social Costarricense, que nace a raíz de un grupo, ¿verdad?, de costarricenses que siembran sus bases en, este, la sensibilidad social, el humanismo, el cooperativismo, este, la equidad, ¿verdad?, entre, entre lo que es las personas de bajos recursos económicos. ¿Eso ya no se lo brindaba el PAC? Eh, pues, sí, no, el asunto aquí, Johan, es que, como yo le digo a mucha gente, yo no estoy para hablar mal del PAC, ni bien ni mal en este momento, ese ciclo, ¿verdad?, se cerró y en este momento estoy desde este otro partido. Pero, le pregunto, porque uno cuando cierra un ciclo es para buscar, se supone, algo, algo mejor o algo que le llene aún más. Entonces, me parece que ya como que el PAC, sin hablar mal de su pasado político, ya no la llenaba como usted quería. Bueno, eh, como le dijera, Johan, uno tiene metas, ¿verdad?, y las aspiraciones. Y, dentro de esas metas que yo he tenido ha sido, pues, llegar a la Asamblea Legislativa y se me ofreció la oportunidad acá de ser candidata a diputada, ¿verdad?, de representar el partido. Y, no importa por cuál vía, ¿verdad?, lo importante para mí es llegar a la Asamblea Legislativa y poner en marcha, ¿verdad?, las metas que tengo establecidas. ¿Cuál es el puesto que lleva usted por la provincia? El tercer lugar, por San José. Del Partido Justicia Social Costarricense. ¿Qué le dijo doña Carmen Quesada que la convenció a doña Dixiana para que fuera parte de esa agrupación? Bueno, doña Carmen Quesada, cuando conversó conmigo y don Roberto Celedón, me dijeron que habían visto en mí, ¿verdad?, cierto liderazgo, que, pues, que me caracterizaba el ser 100% humanista, ¿verdad?, ese don de querer ayudar a las demás personas, siempre, Johan, porque yo no puedo ver a alguien con necesidades, porque yo corro a ver de qué manera sirvo tal vez como puente o con enlace para poder ayudar a las comunidades. Me preocupa sobre manera que algunas familias de las más vulnerables, ¿verdad?, en este momento no cuenten siquiera en algún momento con una asesoría. Tienen tal vez un proyecto de microempresa y tal vez no saben cómo manejarlo, cómo irlo llevando, y me gusta dar esos acompañamientos a don Noren. De hecho, en algunas asociaciones de desarrollo del Cantón, he dado capacitaciones a don Noren en lo que es el manejo de gestión documental, ¿verdad?, actas, cartas, la gestión de administración de las facturas, formulación de proyectos, que a veces las personas que están en las asociaciones de desarrollo no cuentan con el conocimiento teórico en esas áreas. Y, este, bueno, he participado, ¿verdad?, con varias asociaciones del Cantón, a don Noren, y ellos, pues, bueno, me dijeron, doña Ixiana, por ese liderazgo, por esa forma de ser, vemos en usted un perfil idóneo para que nos represente por el tercer lugar, por San José. Si usted llegara a ser diputada a partir de mayo de este año, ¿cuál sería el primer enfoque que tome? Bien, hay muchos, ¿verdad?, para tomar, pero de los primeros, primeros, que estaría, sería en ayudar o impulsar proyectos para mujeres emprendedoras, mujeres y hombres, ¿verdad?, porque si me enfoco solo a que, solo las mujeres, no, en este momento es porque hay un proyecto grande de mujeres emprendedoras acá en el Cantón, ¿verdad?, que, o, ¿verdad?, no lo libero, no lo lidero yo, simple y sencillamente están, yo converso mucho con la que lleva el liderazgo ahí, ¿verdad?, y entonces me gusta, quisiera que ese tipo de proyectos no solamente se queden acá en el Cantón, sino que puedan salir a internacionalizarse. Máxime, con el proyecto que está ahora, este, que tiene don Roberto Celedón, el de Chiriquí, ¿verdad?, de Panamá, entonces sería una buena opción para que ese comercio acá del Cantón, de ese grupo de señoras, y de varones que se pueden formar, microempresarios salga del país, entonces ese sería uno de los principales, ¿verdad? ¿Qué opinión tiene usted, doña Dixiana, de los demás aspirantes? Porque hay varios aquí, son 13, los aspirantes a una diputación por diferentes partidos que tiene Pérez Celedón, o por lo menos que son generaleños, ¿qué opinión tiene usted también de los aspirantes que están en este momento en esa competencia? Bien, de los aspirantes que están en la competencia, yo considero que son personas honorables, grandes profesionales, y que estar aquí no es fácil, ¿verdad?, no es que, es este, ciertamente es una distinción, ¿verdad?, que uno adquiere, son para mí personas profesionales, a las cuales respeto y a las cuales aprovecho este medio para desearles muchos éxitos en el proceso electoral que se avecina, que todos sabemos que va a ser un poco atípico, tanto porque hay demasiados candidatos en este momento, como está lo del asunto de la pandemia, que es una situación que no podemos ignorar, ¿verdad?, y que día con día nos preocupa conforme se va acercando el día E. Hay partidos que tienen más recursos, lo sabemos, y otros con menos recursos. ¿Cuánto dificulta ese panorama a un aspirante como usted? Muchísimo, afecta muchísimo en el sentido de que la maquinaria económica, vamos a decirlo como maquinaria económica, ¿verdad?, porque para nadie es un secreto ahorita que hay partidos que abundan en publicidad, en recursos de toda naturaleza. Yo, como una mujer más de la comunidad, como usted, señora o señor que me está viendo a través de Canal 14, le puedo decir que solamente me mueve la fe de la confianza que usted pueda dar hacia mi persona el 6 de febrero. Pero es una dificultad aún mayor, me imagino, porque no tiene la capacidad de exponerse como otros candidatos. Entonces, ¿cómo sobrellevar eso? Bien, viera, Johan, que si algo a mí me caracteriza desde chiquita ha sido mi tenacidad. Nunca me doy por vencida. Generalmente no acepto un no por respuesta. Sigo adelante contra viento y contra marea por lograr mis objetivos. ¿Es su sueño llegar a la Asamblea Legislativa? Sí, es mi sueño llegar a la Asamblea Legislativa. Por eso yo, ¿verdad?, agradezco el espacio y pido el apoyo en este momento a los televidentes, a la comunidad, bueno, del Cantón de Pérez Celedón. Pero también, Johan, es que yo hace años, ocho meses, superé un cáncer, ¿verdad? Fui operada de cáncer y tuve problemas de salud bastante, bastante serios. Y yo dije, bueno, si Dios me saca de esta, que me permita seguir luchando por mis metas, ¿verdad?, y llegar a cumplir este sueño. Entonces, que una enfermedad no nos detenga, que un problema económico tampoco nos vaya a detener. ¿Por qué? Porque si yo me ponía a pensar en que estaba con problemas de salud o que tenía problemas económicos, seguro me hubiera quedado deprimida en mi casa y no estaría hoy aquí, ¿verdad?, dando la lucha también a la par de muchos compañeros, candidatos a diputados, por lograr el objetivo y la meta que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? De aquí al 6 de febrero, ¿en qué concentra su campaña? En llegarle al electorado cara a cara, hasta donde Dios me lo permita. Doña Dixiana, ¿y el propio día de las elecciones por un tema pandemia, están excluidos los guías y toda esa situación? ¿Complica también ese panorama? ¿Hay que trabajarlo diferente? Hay que trabajarlo diferente. Tengo experiencia ya en varias, ¿verdad?, campañas. Y yo, Johan, a mí siempre me gustó la política desde que estaba en el colegio y era activista, ¿verdad? Y cuando ni por la mente me pasaba siquiera llegar a ser candidata a diputada o postularme en un cargo de estos, yo siempre era de ir, de movilizar a la gente y todo. Bueno, hay quien me caracteriza a mí como una persona muy carismática, ¿verdad?, y que le sé llegar a las personas y, bueno, con esa humildad y con esa sencillez que le puedo decir yo a ustedes, somos de los mismos. Hace unos años escuché un lema, lo hago mío ahora, en el que decían vote por usted, yo le digo ahora vote por usted apoyándome a mí para llegar a la Asamblea Legislativa. Tuña Dixiana, muchas gracias y éxitos también en esa aspiración porque es una competencia bastante complicada. Sí, bastante, bastante complicada, pero sí se puede cuidándonos, ¿verdad?, por supuesto, porque la salud está primero y no van a haber guías ni toldos, ¿verdad? Entonces, sí, como le digo, va a ser unas elecciones atípicas en las que tenemos que manejar el cuidado de proteger al electorado, ¿verdad?, y proteger las personas que nos van a estar colaborando como fiscales generales, miembros de mesa, ¿verdad?, porque en realidad yo agradezco muchísimo, aprovecho y agradezco muchísimo a la gente que me ha estado apoyando sobremanera. Entonces, eso me llena a mí de optimismo, me llena de alegría el ver qué tan grande es ese apoyo que me están ofreciendo ahorita mi pueblo acá del Cantón de Pérez Celedón. Muy bien, doña Dixiana O'Connor nos acompañó aquí en Voto Zona Sur 2022, 22 candidata, tercer lugar por la provincia de San José, a una diputación por el Partido Justicia Social Costarricense.